¿Y qué pasa fanboys y son y lloroines opramando sándwiches a la PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos, lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like y que compartáis este vídeo porque amigos, esta noticia es increíble, pero antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abrita la oración para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro, desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a Roberto Leal Ahora sí amigos, empezamos con la increíble noticia con la increíble noticia amigos que nos da Xbox señores Atentos amigos, atentos amigos porque cuando he visto esta información me he quedado con la boca abierta señores y es que Microsoft cada día me sorprende para bien o sea, es increíble la verdad lo que está haciendo Microsoft por para sus usuarios es algo extraordinario, algo increíble algo, o sea, algo épico señores y es que atentos amigos porque Microsoft planea incluir lo que es en el Xbox Game Pass en si coste adicional Disney Plus Sí amigos, los usuarios que tengan contratado el Xbox Game Pass podrán disfrutar de Disney Plus sin coste alguno señores es algo apoteósico, algo increíble algo extraordinario lo que está haciendo Microsoft para sus usuarios es algo que jamás había visto de ninguna compañía señores es increíble, o sea, de verdad se me acaban los adjetivos para esta compañía la cual día tras día está demostrando que hace todo todo por para sus usuarios o sea, la verdad amigos me quedo con la boca abierta o sea, realmente el trabajo de Phil Anaconda Spencer para tener felices a los usuarios de Xbox es algo que me deja con la boca abierta señores de verdad, esto no lo había visto jamás de ninguna compañía una compañía la cual está ofreciendo contenido totalmente gratis para sus usuarios sin tener que gastar ningún céntimo más sinceramente, a día de hoy realmente, o sea, es que esto no lo había visto nunca o sea, realmente esto es increíble y de verdad, me alegro muchísimo que Microsoft pues cuide también así a sus usuarios porque la época tan mala que estamos viviendo todo el mundo, ¿no? por culpa de la pandemia el hecho de que muchísima gente lo esté pasando mal, ¿vale? y obviamente, no solamente por lo que todo el mundo lo sabéis sino también a nivel económico y global pues está muy bien, ¿vale? que una compañía como Microsoft esté ofreciendo contenido totalmente gratis para sus usuarios sin subir la cuota, ¿vale? del Xbox Game Pass y esto, amigos, solamente sucede con Microsoft esto, amigos, solamente sucede con Xbox y la verdad, amigos es que es increíble en serio, de verdad de verdad no entiendo, ¿vale? como aún pueden haber usuarios que son de Sony de Playstation cuando realmente Microsoft de verdad está haciendo un trabajo incumiable, ¿vale? para los usuarios cuando realmente Microsoft está haciendo un trabajo increíble cuando realmente Microsoft está haciendo un increíble trabajo para tener contento a toda la comunidad de Xbox sinceramente, de verdad os lo digo o sea, es increíble de verdad o sea, increíble todo el contenido que está añadiendo Microsoft sin coste adicional sinceramente esto jamás lo verán los usuarios de Sony esto jamás lo sentirán los usuarios de Sony ¿sabéis por qué? fanboys de Sony Yorraine Sopramandos porque Sony es una compañía la cual solamente se mueve por el dinero es una compañía la cual no se preocupa por los usuarios es una compañía la cual, ¿vale? es muy gorosa con el dinero y solamente le importa sacar hasta el último céntimo de sus usuarios y eso, amigos es vergonzoso, señores no entiendo aún como los fanboys de Sony Yorraine Sopramandos no se quitan la venda de los ojos de una vez y ven que Microsoft si es una compañía la cual cuida a sus usuarios y ven que Microsoft no intenta sacar el dinero a sus usuarios cuando Sony hace todo lo posible para sacar hasta el último céntimo de sus usuarios y esto, amigos de verdad es que no lo entiendo de verdad como aún hay gente que apoya a Sony o sea no lo entiendo como aún hay gente que defiende a Sony cuando puedes comprobar tú mismo que Microsoft es una compañía la cual se preocupa por sus usuarios que añade cosas increíbles sin coste adicional sin tener que pagar ni un céntimo más al Xbox Game Pass y Sony que hace por sus usuarios que alguien me lo explique saca una consola obsoleta la Cucarastation 5 perdón sim la PS5 una consola la cual cuesta lo mismo que Xbox Series X pero que no tiene ni la potencia ni se le acerca a Xbox Series X o sea realmente por ejemplo también podíamos hablar con el tema de la retrocompatibilidad que en Xbox es completa y en Sony es mínima amigos y es una vergüenza ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón empezamos por BlackWolf Mau Sebas Losar Doctor Primus Tefe Jesús Navas Ángel Cárdenas Magnux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyef Suerpe Iceus Bechino Brian Y Unas letras chinas todo en 5 minutos Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Ruiz Zotaegum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Animation 23 Emiliano Verdugo Fantasy Divinity José Julián Alan Tasty Gamer Cos Código Jorge Romero Hernán Giordano Izgos Alex Gallegos Jona YT Oscar López Auset MR Pelpinguino 0 Alejandro Alvarado Jonathan Flores Linker XD Abraham Abraham Chávez Carrot 1 Pixel K JC Price Alon Francisco Serrano Josh Moffer Akenalogía Senpai Jacob Torres Ángel Alfonso Tobías Santiago Mirario Leonardo Barrabaja García 3 4 8 5 Adrián Trejo Carlos Axel Bastres Kim Foxo Kamikor Ojal Sebastián Morales Sebastián Ubu Rafa Ramírez José Alán Castro Leo Roldán Ángel Alba Gokuzón Dani Kinga Anuar Valenzuela Andrés Gameplay Alberto Montero Carlos Airam Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rangen Cherieri De las Sofas Mordosario Sial Dicenplay Isaac Soto Fernando Mostajo Chris Dani Fabián XD Roger García Lalo Sempau Buad y Crack David Anthony 13 Juan JC Luis C Rodríguez C Miguel XT 117 Nelson Meza Fiallo Over Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Y Gabriel Escalante Desde aquí Muchísimas gracias De verdad de corazón Por haceros miembros del canal Y apoyar el canal Y bueno amigos Hasta aquí el vídeo Y hasta el próximo vídeo Fanboys de Sonic Loroines Sopramando el sándwich a la PS4.5 Sin potencia a perdedores Y sobre todo Viva Phil Anaconda Spencer No pense ¡Gracias! ¡Sopramando el sducido!